Ayudar al campo guadalajareño. Este es el objetivo de los cuatro convenios de colaboración que el presidente de la Diputación ha firmado con la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos, la Sociedad Agraria de Transformación Coagral, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y la Mancomunidad de Municipios Alto Tajo. Un total de 72.000 euros que permitirán a estas cuatro organizaciones desarrollar durante este año diversas acciones de formación e información a profesionales del sector de la agricultura y la ganadería, promocionar los productos de nuestra tierra y organizar el aprovechamiento de los recursos forestales en la comarca del Alto Tajo. A la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos le corresponden 20.000 euros, a la Sociedad Agraria de Transformación Coagral 25.000, a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 12.000 y a la Mancomunidad de Municipios Alto Tajo 15.000 euros. Gracias. Gracias.